Recuerdo que al principio, cuando empecé a dar las clases, como la mesa es una mesa central y todos los alumnos alrededor, cada uno cuando habla, todos pueden verlo. Porque claro, normalmente las clases de toda la vida son así. Cuando uno habla, haces esto, tienes que girarte. Que la disposición de cómo es, en sí, incita al acercamiento, a mirar el otro. Y empecé a darme cuenta lo positivo de la fuerza del grupo. Son clases prácticas. ¿Qué entiendo por práctico? Práctico, es decir, pasamos de una teoría a poner que esto tenga algo que ver con el cotidiano, con cosas que hemos vivido. Por ejemplo, el imperfecto, que representa los recuerdos atrás. Entonces trabajamos cómo fue la niñez, la adolescencia... Y claro, salen anécdotas que crean una unión y una cierta intimidad, por supuesto. Gracias a ti, el violonista, que ese matin se había perdido. En la calle de la gara de Sterlitz, a tres coups de crin, yo he entendido. Yo pensé que era imposible, yo era de una humeur irascible. Cuando te notas, me encontré. Empecé a crear una metodología porque tenía varios perfiles de alumnos. Un profesor tiene que simplificar la información a la hora de aprender el idioma. Y para simplificar la información hay que tener una estructura, una metodología. Sí, detrás de Francesca estoy yo, pero sobre todo, yo soy solamente un vector para ir a hacer otra cosa. Pero los protagonistas en Francesca son los alumnos. Soy Elsa y soy arquitecta. Sonia. Péndira. María y soy diseñadora. Ana, trabajo en banca. Mireya, soy enfermera. Juliana, yo también soy enfermera. David. Me gusta mucho el método. Y su sistema es muy efectivo. Las cosas me encantan. Ser muy eficaces. Praticamos mucho el hablar. He aprendido mucho. Explica las cosas de manera fácil. Ella expresa muchísimo con el cuerpo.